¡Suscríbete al canal! Mauricio fue el primer pick del Licei en el draft de Lidon del 2019. Carlos José Lugo, quien es el nuevo gerente general del Licei, dijo lo siguiente. Existe una alta probabilidad de que Ronnie Mauricio estén en el campo corto desde el primer día con los tígeres del Licei. Mauricio fue promovido desde clase A fuerte a doble A el 10 de septiembre del presente año. El campo corto está bateando 316 en 5 juegos y 19 turnos, además de 6 hits, entre ellos un doble. Mauricio puede convertirse en el campo corto estelar de los tígeres del Licei en la temporada 2021-2022. ¿Qué opinas? No olvides seguirnos y activar la campana.